...del controversial caso Red de Diputados, determinaciones, mucha atención a este informe de Último Momento. Último Momento Último Momento Último Momento Periodista Denis Sandino, actualización sobre últimas determinaciones del Ministerio Público en el controversial caso Red de Diputados. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Bonilla, Francia Orellana, Reina Leano, oyentes y televidentes en todo el territorio nacional. Mucha atención a este informe de Último Momento porque la Corte de Apelaciones Natural ha notificado en las últimas horas al Ministerio Público, el cual ha declarado con lugar los recursos de apelación interpuestos por la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción Uperco en contra de la decisión de un juez natural de archivar extrañamente la causa Red de Diputados. Repito, el Ministerio Público ha sido notificado en las últimas horas de la resolución de la Corte de Apelaciones Natural que conoce el caso Red de Diputados mediante el cual está declarando con lugar los recursos de apelación interpuestos por la unidad fiscal especializada contra las redes de corrupción contra la decisión de la juez natural que conoce el caso Red de Diputados en archivarlos. Este caso que no fue conocida su resolución contra cinco diputados porque según el juez natural tenía que ver una investigación previa del Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, la apelación presentada por el Ministerio Público ha sido declarada con lugar por parte de la Corte de Apelaciones Natural. En ese sentido, el Tribunal de Alzada ha designado ordenó y ordena que se dicte la resolución correspondiente en contra de los diputados y exdiputados a los cuales se favoreció con el encarpetamiento de su expediente por el delito de malversación de caudales públicos. Los diputados de este proceso penal que quedaron en stand-by por no conocer la resolución de la juez natural son el diputado Augusto Domingo Cruz Asencio Héctor Enrique Padilla Hernández Rodelia Rodríguez Denis Antonio Sánchez Fernández y Eliazar Alexander Juárez Sarabia Recordaremos que en el 2007 el equipo integrado por la Unidad Fiscal Especializada contra la Impunidad y Corrupción UFESIC ahora UFERCO junto a la misión de apoyo descubrieron una red de diputados que se apropió ilegalmente de fondos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal los diputados y la diputada acusados se valieron de una ONG que recibía fondos para obras sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional estos solicitaban fondos al Poder Ejecutivo vimos que eran entregados a la ONG lo cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados los diputados y las diputadas implicadas en esta red recibieron 15 cheques directamente a la cuenta de la Asociación Nacional de Productores Industriales de Barrios y Colonas de Honduras la cual recibió vía transferencia de la Secretaría de Finanzas 3.300 millones el 14 y 21 de diciembre del año 2015 se trasladó a dicha ONG 8.300.000 lempiras incluyendo los fondos del Congreso Nacional en esta resolución que ha dado la Corte de Apelaciones Natural le está ordenando al juez natural que dicte la resolución contra los diputados Augusto Domingo Cruz Asensio Héctor Enrique Padilla Autelia Rodríguez Rodríguez Denis Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Sarabia involucrados en el caso de la red de diputados caso emblemático que fue investigado por la Maxi en su momento sin embargo no se conoció la resolución se esperaba que en ese entonces la jueza dictara un auto de formar procesamiento contra los diputados o bien un sobreseguimiento definitivo sin embargo esta resolución no fue emitida según la jueza natural porque todavía no existía no existía una investigación o una evacuación del proceso administrativo por parte del Tribunal Superior de Cuentas así que en este momento ya la Corte de Apelaciones Natural que es el Tribunal de Alzada le está ordenando al juez natural emita su resolución en el caso de la red de diputados sea este un auto de formar procesamiento para los hoy señalados para los imputados antes mencionados o bien un sobreseguimiento definitivo por este caso en el que están acusados estos ex diputados de malversar alrededor de 8 millones de lempiras hablamos unos 340 mil dólares así que de último momento informamos que un tribunal de Alzada le está ordenando al juez natural para que emita la resolución del caso red de diputados así que en las próximas horas o en los próximos días tendrá que emitir su resolución la juez natural que conoce esta causa por orden del tribunal de Alzada atentos en estos casos emblemáticos de corrupción que fueron presentados por la Máster la Corte de Apelaciones de este caso que la Corte o el tribunal de Alzada le está ordenando al juez natural que emite la resolución contra los ex parlamentarios antes mencionados voy con ustedes compañeros bien muchas gracias Denis Sandino le estaremos dando seguimiento a este caso de la